¡Suscríbete al canal! Y sobre todo una que otra escena bastante perturbadora y si bien casi todas las escenas de Diamante Blanco son en extremo perturbadoras y aterradoras dignas incluso de un top del Dross, pues realmente hay algo que se destaca de entre todo esto y esto es el oscuro plan que Diamante Blanco hubiese implementado si hubiera derrotado a Steven y a las Crystal Gems. Sabemos que gracias a que Steven aclaró su personalidad y liberó ese gran potencial y poder que tenía dentro de sí, Diamante Blanco pues pudo ser derrotada. Sin embargo, si este no lo hubiese hecho y si Diamante Blanco no hubiese separado la gema del cuerpo de Steven, él hubiese perdido. Pero ¿qué habría pasado una vez que Steven hubiese perdido este combate? Lo más factible y en mi opinión que hubiese podido pasar es que Diamante Blanco se hubiese apoderado totalmente del control del planeta madre y de los diferentes sectores que las diamantes poseían gracias a su habilidad de manipulación. Sabemos que Diamante Blanco ejecutaba este ataque para ejercer algún castigo contra cualquier gema que la desobedeciera y lo hacía de manera casi pública para que las demás aprendieran que con ella no se debía de jugar. Diamante Blanco realizó esta actividad o más bien realizó este ataque contra Diamante Amarillo y Diamante Azul por el hecho de que la desobedecieron y desacataron sus órdenes, hecho por el cual las marcaría como desertoras en cierto punto y que estaban contra su ideología. Recordemos que Diamante Blanco pues es una tirana egomaniática, egocéntrica y sobre todo con un ego que Dios mío necesita una carreta para cargarlo, ya que en todo momento ella misma se define como la representación o manifestación física de la perfección, llegando al punto casi de considerarse a sí misma como un dios en la tierra o más bien en el planeta madre. El caso es que Diamante Blanco, debido a que todas se habían revelado contra ella, todas sus hermanas diamantes entre comillas, pues demostrarían que son inferiores y que ninguna tiene un buen cargo para acreditar su control sobre sus sectores, a lo cual Diamante Blanco se habría apoderado de los sectores de Diamante Amarillo y Diamante Azul a la vez que las hubiese manipulado para dirigir todo respectivamente. Recordemos que Diamante Blanco posee una habilidad bastante parecida al Rinnegan de Naruto, por el hecho de que los cuerpos que ella posee puede ver y puede ejecutar ataques a través de ellos sin la necesidad de moverse, hecho que le permiten ver varias cosas y compartirlas todas al mismo tiempo, es como si tuviera más de cuatro ojos, a lo cual no le sería difícil controlar los sectores de Diamante Amarillo y Diamante Azul, ya que ésta podría ver lo que estas gemas están viendo y podría ejercer sus órdenes a través de ellas. No mencionar que Steven y las Crystal Gems se quedarían permanentemente presos dentro del planeta madre y también serían armas que Diamante Blanco hubiese utilizado, recordemos que Diamante Blanco da pie a esto, cuando dice que ya no necesita ni a Diamante Azul, ni a Diamante Amarillo, ni mucho menos a Diamante Rosa, ya que ella es la perfección, ella casi casi sola se basta, lo cual se nos está diciendo que ella ya no necesitaba ninguna diamante y planeaba realizar algo bastante similar, para que todo fuese perfecto. Y bueno gente, espero hayan disfrutado este video, si es así dejen su like, compartan y suscríbanse, les hablo su colega Silas Bloderman deseándoles un gran día.